muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo antes de ir al bosque amanecer fuimos a un santuario y ahí fue donde ya se puso ya se puso el nombre del jugador o sea yo o sea el mío y si ese juego así como los de así como el resto de la saga modern rompía la cuarta pared después fuimos al bosque amanecer que está en llamas y nos encontramos con un lighter inconsciente el cual cayó derrotado por unas moscas de escupe fuego lo derrotamos y después fuimos al sería que conveniente que haya una rana de guardado en un barril de agua en medio un incendio la razón de eso es porque se aproxima una batalla no es no no podría decir que una batalla contra el jefe pero pero es una batalla una batalla importante al fin y al cabo y después de derrotar al ratón con alas después de derrotar al ratón con alas hemos vencido hemos ido a rescatar a fuel y al final salimos de la casa que estaba en llamas y al final quedamos cubiertos de hollín tanto fue como flint y la casa ya está hecha a pedazos debido al incendio y si a veces me pregunto cómo es que se le ocurriría encerrar a alguien justo en medio del incendio pero bueno cosas de ellos aquí llegó empezamos una batalla contra el tubérculo y d y si como que el ritmo no difiere de la música de la batalla veamos podía evadir las batallas si quisiera pero luego me pasaría factura al y como que no pilla el ritmo de los enemigos al parecer y como que fue le está causando muy poco daño y gané conseguimos un par de nueces y voy a gastarlo aunque tenga espacio libre y conseguimos la ventaja y conseguimos la ventaja derrotado el pan de nueces creo que cogí muy bien muy buen camino por ahí hay una barrera de fuego así que no puedo pasar así que regresamos al santuario creo que no me equivoqué botón salimos del bosque de amanecer y eso no sé quién eres señor enegrecido pero gracias por salvadas fue el guau estás realmente enegrecido tipo por lo visto parece que este señor está borracho o algo por el estilo oh fue el flint estáis enegrecidos y cubiertos de hollín pero estáis bien pues sí si buscas a laiter decir que tomás lo han llevado al santuario de oración siu estáis realmente enegrecidos bueno salimos de una casa en llamas que se podría esperar que se podría esperar ah por cierto como que se me había olvidado algo ah sí en la batalla en aquella batalla contra el gatón con alas he perdido una vez oh señor clint y fueis los dos estáis enegrecidos pero sabía que erais vosotros en cuanto a los B eh oh esta herida pues la verdad sí la herida a B fue Abby fue atacada por un extraño ratón volador con alas de bicho no será el mismo ratón con el que nos enfrentamos en el anterior capítulo y perdí una vez y nos enfrentamos antes de rescatar a fuel vino y ñaca le mordió en la cabeza lo entiendes te lo puedo repetir si no es así yo lo he entendido ha sido una explicación clarísima mmm vea pues parece que extrañas criaturas han llegado desde que llegaron esos sujetos con caritos de cerdo flint estás enegrecido y cubierto de gin pero estás bien siendo como soy una persona seria logré traer aquí a Laitar déjale que vea a fuel de acuerdo a un fuel enegrecido papá eh esa voz eres tu fuel estás bien pero que que demonios te ha pasado estás enegrecido y cubierto de gin eso es lo que dice todo el mundo al vernos y tú que papá tu pierna está oh esto no es nada todo lo que tengo que hacer es doblar así y hacer esto y awawaw demonios jefe pero que hace arreglar mi pierna a ti que te parece en fin fue una suerte que flint apareciese cuando lo hizo no si Laitar si Laitar y él han sido compañeros de fatigas desde que eran niños es algo que me da mucha envidia gracias flint te he mostrado mi lado menos duro eh te debo una por esto debe ser la primera vez que oigo el jefe dar las gracias a alguien jajaja pues si esto solo podría ser más raro si ahora de repente empezase a llover bueno ese tipo ese man invocó la lluvia y está empezando a llover empecemos esperemos que esto extinga esperemos que esto extinga el fuego y la lluvia nos ha limpiado tanto a fuel como a flint hay que entender a Laitar hay que atender a Laitar volvamos al pueblo por el momento ya estás flint casi como nuevo eh ya estás flint menos mal que fue Laitar solo sufristeis daños leves hacía mucho que no llovía en Tazmilly flint por favor descansa un poco bueno decía esta lluvia parece que no vaya a amainar pronto interesante cuando va a volver Kinawa y los niños con el bosque en ese estado no será peligroso para ellos no parece ser que mi padre no está tan mal después de todo señor flint muchas gracias Isaac dijo que se iba a las montañas a recoger setas espero que esté bien ayudar a otros ser ayudado por otros ayudar a otros y bien que te parece flint me parece muy buena idea y si por lo visto este llato es nada más menos que un hotel bien el fuego será sofocado por la lluvia buena noticia no mi marido es un caso estaba al borde de la histeria durante el incendio me preocupaba más el que el fuego hola flint siento no haber ayudado antes pero si vuelve a ocurrir algo prometo echar un cable debes de estar agotado ve a descansar la habitación del fondo está libre interesante bueno vamos a ver vamos a recoger el regalo y conseguimos un antídoto y hora de irse a dormir hora de echarse una siesta rápida y esta siesta recupera la salud energía restaurada por completo ok ya hemos descansado lo suficiente y ahora vamos a ir al bosque a ver a ver si ya regresó in agua y los niños flint que oportuno había oído que estabas aquí vaya la que está cayendo eh deja que me ponga a cubierto flint dime has visto a in agua y los niños por supuesto que no por el momento ya veo he estado hace un rato en la montaña recogiendo setas mientras estaba allí arriba vi a pasar a aquí en agua más tarde mientras descansaba un poco junto al río escuché unos rugidos lejanos que parecían ser los rugidos de un drago a continuación escuché escuché lo que parecían ser gritos dime flint sin agua y los niños volvieron a casa ¿cierto? no sabía como decirle bueno voy a ir a pues que ya no hay nada más que recoger a la piscina de sheriff me equivoqué de dirección vaya orientación vaya sentido la orientación que me gasto ¿no? y listo bueno por qué no hub hub ¿quieres guardar la partida? por supuesto por su pollo por si la moscas más vale prevenir que lamentar listo oh oh flint creo que deberías volver a casa y comprobar si todo va bien de acuerdo entonces va a la casa bueno cuando está corriendo no necesita mantener presionado el botón de dirección si sé que estoy guardando muy a menudo pero hay que considerar que ese es esencial wow vaya una paloma durmiendo bueno estaba esperando a flint una carta de Hinawa un momento ¿no es la carta que escribió en el primer capítulo? querido flint tal como dijisteis los niños han estado correteando sin descanso por las montañas y los campos desde que llegaron Klaus sigue tan audaz y enérgico como siempre mientras que Lucas no se separa de mí aún así ninguno de los dos parece cansado de jugar papá parece triste por tener que ver marchar a sus nietos tras haberlos visto por primera vez en mucho tiempo pero debemos volver a casa al atardecer había olvidado lo agradable y refrescante que resulta el aire de montaña siempre estás rodado de ovejas en Tasmili por lo que realmente desearía que pudieses haber disfrutado de este aire de este aire para nuestra próxima visita pediremos a algún vecino que cuide las ovejas para venir aquí como una familia unida Klaus, Lucas y yo pensamos en ti continuamente cuando vuelva esta tarde prepararé tu platillo favorito tortilla con cariño su querida es sin agua parece que no han llegado aún o aún no han vuelto podrían resfriarse con toda esa lluvia iré a buscarlos probablemente se hayan refugiado en alguna parte está oscureciendo deberíamos buscarla entre todos pidamos ayuda al resto de vecinos vale avisaré a mi padre listos que comience la operación búsqueda implacable wow wow por favor llévame contigo seguro que te seré útil ¿te llevas a Bonnie contigo? sin dudarlo Bonnie se unió al grupo guau wow está lloviendo a cántaros voy a mirar en equipo nada no hay nada ups olvidé mirarlo del perro no hay nada para el perro bueno que esperaba si nos llevamos nada puesto casi nada puesto vamos a seguir un poquito más voy a guardar la partida por si las moscas mantendrán que lamentar y listo vamos a ir bueno a lo mejor nos encontremos con mapzone momento este tipo no es el que si mal no recuerdo no fue el mmm vamos a mirar mmm no encuentro a mapzone mapzone es el que actualiza los mapas si mejor dejo de dar vueltas y me voy al bosque a lo mejor ya la barrera de fuego ya se haya quitado de ahí oh ahi estas clean le dije a todos que decidí que se dividiesen para buscar a Hinawa has sido bendecido con buenos amigos y que lo digas no existe mayor felicidad que esa ya ya casi se acerca a los 20 minutos así que mejor voy a dejarlo por ahí voy a guardar en el santuario si les gusto no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego